Después de conocerse que la mujer de Pedro Sánchez Begoña Gómez tendrá que declarar como investigada el próximo 5 de julio, el presidente del gobierno ha publicado una segunda carta al respecto. Vamos a conocer qué opina la gente de esto. ¿A coño escribirte una segunda carta? Pues la primera ya me pareció de risa, pues la segunda imagino que será la misma línea. Es muy respetable, él tiene derecho a hacer eso y decírselo a los demás. Pues nada, aún sinvergüenza, como siempre. Pues te lo digo yo, una vergüenza. Bueno, es de risa. A mí me parece una caricatura este señor. Me parece que está tomando el pelo a todos los españoles. Yo creo que se cree que somos imbéciles, que no tenemos nivel universitario o no sé qué es lo que se piensa. Es una vergüenza, no pasa en ningún país del mundo. Un ciudadano como este tendría que estar procesado, yo le considero un traidor. Pues esto es lo que opina la gente de la segunda carta de Pedro Sánchez. Ahora vamos a conocer qué es lo que piensa la gente que debería hacer el presidente. ¿Qué creen que es lo que tendría que hacer el presidente ahora mismo? ¿Dimitir? Hace mucho tiempo. No sé, tiene que dar explicaciones, es lo único que se me ocurre. A ver, que dimita y deje de tonterías. Dimitir. Pues desde luego dar la cara, decir lo que ha pasado y si es culpable de algo que lo diga. Pero nos está tomando el pelo, se está escondiendo con cartitas y que lloro, que me duele, que mi mujer... Pero ¿de qué vas, hijo? ¿Pero qué te crees que somos los españoles? Dimitir. Es lo mejor que podría hacer, dejarnos en paz a todos los españoles. Pedro Sánchez ha publicado su segunda carta y esto es lo que opina la gente, la mayoría, que debe de dar más explicaciones.